Bienvenidos a esta nueva sección de Bootstrap 4, hoy día vamos a ver los formularios. Voy a tratar de dividir esta sección en varios videos tutoriales porque los formularios sí que tienen contenido. Vamos a visualizar el sitio web que estamos construyendo y lo único que he desarrollado ha sido un h3 con un párrafo. Si esto lo visualizamos en nuestro HTML, podrán ver que coloqué los comentarios de formulario y el fin del comentario. Además agregué una sección, la cual tiene la clase container, y agregué el h3 y el párrafo que les dije anteriormente. Para poder hacer formularios, nosotros ocupamos la etiqueta form. Esta es una etiqueta de HTML, por lo tanto no es nada nuevo que esté ocupando Bootstrap. La etiqueta action, que aparece dentro de la etiqueta form, no la ocuparemos por el momento, ya que para poder validar y enviar este formulario tendríamos que hacerlo con PHP. Continuamos construyendo nuestro formulario. Lo primero que nos pide Bootstrap es hacer grupos. ¿Qué tipo de grupos? Veamos la documentación. Si tú bajas, podrás ver un formulario bastante extenso, con todos los campos que Bootstrap te ofrece y todas las características que nosotros podemos utilizar. Los grupos en este caso serían el email con su título y su campo para poder escribir. Para poder hacer estos grupos por cada campo, nosotros tenemos que hacer un div con la clase form.grow. Dentro de esta división, nosotros tenemos dos elementos. El primer elemento es el título y el segundo es el cuadro. Para poder realizar el título, ocupamos la etiqueta label en for, no lo vamos a ocupar por el momento, y entre medio de estas etiquetas tú colocas, por ejemplo, el campo. En este caso voy a colocar nombre y dos puntos. Para poder hacer el cuadro donde el cliente escriba, ocupamos input. Acá nos dice que tiene que ser de algún tipo y en este caso Sublime nos coloca de tipo texto. ¿Cuáles son todos los tipos de input que tú puedes utilizar? Si seguimos bajando la documentación, podrás ver que nos aparece un recuadro con todas estas características. Para los de tipo nombre, ocupamos text. Luego vamos a hacer un email y ocuparemos el de tipo email. Continuemos. Tenemos el input, tenemos el tipo y le vamos a agregar un placeholder. El placeholder es lo que está dentro del cuadro de texto. Voy a escribir, escribe tu nombre aquí. Voy a guardar estos cambios y los vamos a visualizar en nuestro sitio web. Ya nos aparece el nombre que estamos requiriendo y además el recuadro de texto donde el cliente puede escribir. Pero les falta algunos estilos de CSS que nos ofrece Bootstrap. Si analizamos nuestro código, podemos ver que el input no tiene ningún CSS aplicado. Se lo vamos a aplicar al final y este es Form Control. Si yo esto lo guardo y actualizo mi sitio web, podrán ver que el nombre sigue tal cual, ocupando las características de Bootstrap. Y el cuadro de texto ya se nos agrandó al 100%. Ocupando las características y los estilos en CSS que nos ofrece Bootstrap. Repasemos lo aprendido y agreguemos otro campo. Entonces agregamos un div con la clase Form Grow para poder abarcar tanto a la etiqueta Level, que en este caso puede ser Email. Y agregamos la caja Input. Esta no va a ser de tipo texto, sino va a ser de tipo Email. Le agregamos un placeholder, que es lo que está dentro de la caja y vamos a colocar, escribe tu Email. Además le vamos a agregar la clase Form Control. Esto lo guardamos y lo actualizamos. Ya tenemos otro campo y está tomando todas las características de Bootstrap 4. Vamos a agregar otro div con la clase Form Grow, pero ahora le vamos a agregar un botón. Agregamos la etiqueta Button, le ponemos Enviar y hasta le vamos a agregar unas clases de BTN, BTN Danger. Estas son clases para poder formar nuestros botones con los estilos CSS de Bootstrap. Lo voy a guardar y lo voy a actualizar. Ya tenemos entonces también nuestro botoncito. Así tú puedes hacer formularios de contacto, ocupando los estilos que nos ofrece Bootstrap. Ahora viene un apartado que quizás te puede sonar confuso, pero te va a servir para comprender cómo funciona el sistema de columnas, cómo podemos hacer columnas y dentro de esas columnas hacer otras columnas. Tenemos toda nuestra etiqueta Form, que abarcaría el nombre, al recuadro, al email, al recuadro del email y al botón. Esto está ocupando por defecto el 100%. Si nosotros quisiéramos que ocupara la mitad de nuestro sitio web, podríamos decirle que en el sistema de columnas ocupara 6. ¿Cómo hacemos esto? Tendríamos que agregar una clase Row y una clase Col. Voy a seleccionar todo el form y voy a colocar Ctrl-Shift-G. Se me creará otro div. A este div le voy a poner la clase Row. Voy a seleccionar nuevamente el form y voy a aplicar Ctrl-Shift-G. Se creará otro div y a este le voy a poner la clase Col-6. Voy a guardar y voy a actualizar el sitio web. Ahora todo mi formulario está dentro de las 6 columnas que nos ofrece Bootstrap. Recuerda que Bootstrap divide la página web en 12 columnas. Por lo tanto, tú podrías crear otra división con las otras 6 columnas para colocar quizás un mapa de contacto al lado derecho. Ahora viene lo importante. Ya le dijimos que tenga 6 columnas. Pero ahora voy a dividir el nombre y el campo dentro de estas 6 columnas para que también se transforme en un sistema de columnas y abarquen las 12. ¿Parece un poco confuso? Imagínate que nosotros ahora en este espacio de 6 dividamos nuevamente en 12. Eso es hacer columnas dentro de otras columnas. Proveámoslos en el ejemplo. A nombre le vamos a indicar que tenga 2 columnas y el recuadro va a tener las siguientes 10. Así va a estar uno al lado del otro. Veamos cómo podríamos hacer esto. Ya hicimos un div con la clase FormGroup que abarca tanto el label como el input. Por lo tanto, a FormGroup le vamos a poner row y a cada uno de los sub-elementos tenemos que agregarle col. A label le vamos a agregar la clase col-2. Pero además tenemos que agregarle una clase que nos ofrece Bustras para trabajar con el sistema de columna que es CallFormLevel. Luego al input dentro de nuestra clase tenemos que designarle las columnas siguientes que serían 10. 10 más 2 serían 12 y estaría dentro de nuestro sistema de columnas. Voy a guardar y actualicemos nuestro sitio. Ahora nombre tiene 2 columnas y nuestro cuadro de texto tiene 10. Juntos forman las 12 columnas dentro de las 6 columnas que nosotros le asignamos al formulario. ¿Quedó un poco más claro? Veámoslo con el caso del email. Tenemos el grupo que abarca tanto el nombre como la caja que sería todo este div seleccionado. Le vamos a agregar la clase row. Luego a level. Le vamos a agregar la clase col-2 y además col-form-level. Y al input le agregaremos las columnas restantes de esa 12 que serían 10. Guardamos y actualizamos nuestro sitio web. Ahora email en texto tiene 2 columnas y las cajas tienen 10. Tú aquí podrías jugar por ejemplo poniéndole al texto un sistema de columnas de 4 y restarle al input dejándolo en 8. Nuevamente tenemos 12 y si esto lo actualizamos ahora se visualizan de diferente forma. El botón por esta clase no lo vamos a tocar pero también nosotros podríamos trabajarlo con el sistema de columnas y que abarcara 12 columnas. Voy a restablecer los elementos para que se visualicen ordenadamente y así tú podrías agregar nuevos campos a tu formulario de contacto. Hasta acá hemos visto cómo agregar campos, cómo agregar el botón, cómo distribuir todo a través de un sistema de columnas utilizando los componentes que nos ofrece Booster. En los siguientes apartados seguiremos agregando más elementos y más contenidos a nuestro formulario de contacto. Espero que tengas muchas dudas porque en el transcurso de los siguientes videos iremos resolviendo una cada una. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós.